En condiciones climatéricas normales, la familia de Alfredo y María cumple una jornada de trabajo que se inicia a las 5 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Las 10 personas ganan un promedio de 150 pesos semanales. El millar de ladrillos se venden en el mercado de la construcción por un precio que oscila entre los 260 y los 340 pesos. Pero, de cada mil ladrillos producidos por los 10 alfareros de la familia de Alfredo y María, estos ganan solamente 35. Y eso no es así, porque el obrero hay que... Uno es el que les ayuda a ganar el pan para ellos también y para uno. Porque si uno no les hace el material, entonces ellos qué venden. Sí, porque eso es así. Y ellos van a extraer el consumo de uno, del pobre. Porque ellos van, si uno les ayuda a hacer 5 mil o 10 mil ladrillos, ellos el ligero lo queman. Y tienen ahí la ganancia. Y nosotros no vamos sino al diario. Pero la enfermedad sí nos la vamos cargando nosotros. Es que yo estoy viendo a mi papá muy enfermo. Para él, este trabajo le queda muy pesado ya. Por lo menos la semana pasada, él sacó, no se sacó sino 40 pesos. 40 pesos nomás. Muy pocos días le quedan de trabajo a él. Porque es que él está muy enfermo. No sé cómo irá a ser para la vida de él si él le sigue esa enfermedad. Ya no le quedan sino pocos días de este trabajo. Ahora, la verdad, ya tengo hartos años de estar en este oficio. Yo me siento muy mal otra vez, así como el otro día. Pero la fatiga y esta asfixia que me da es de la misma humedad de las manos. Esa es una fatiga y una asfixia que me da del pecho a la espalda. Tengo más de 32 años de estar en el arte y el resto de la alfarería. Porque no es más de uno levantarse por la mañana y échese al barro. Y eso es lo que es enfermoso para el pulmón, para el reumatismo, ciáticas. Y todo eso la saca uno del barro muy temprano. Nosotros ya morimos en este oficio. Ya hasta que Dios nos llame a juicio, ya nos tocará aguantarlos. Porque ya estamos muy enfermos, ya se toca acabar el oficio en eso. Terminar nuestra salud ahí. Yo sé si ya me da mucha tristeza que ya estamos esperando mamás, hermanitos. Porque ya con tantos, yo dije, ay, bendito sea Dios, ya a mamá no le van a socorrer más. Pero hace como ocho días me dijo mamá que estaba esperando. Yo me digo como por llorar, gritar. Porque siempre me da mucha tristeza de que mamá ya con doce hijos y todavía tener más hijos. Yo me da mucha tristeza. Y con el juicio de mi papá mucho. Me da mucha tristeza yo de mayor quisiera irme de la casa. Yo le dije a mamá, ¿qué hacemos mamá otra vez? Esperando más ser humanos y mi papá hace el juicio. Entonces mamá iba a dejarlo porque ¿qué hacemos? Dios haga su altísima voluntad porque ¿qué más? Es que lo que nosotros, lo que yo he sufrido, y más aparte al CIRA, es que este hombre no, yo no sé qué le pasa. Porque él cuando está borracho, bueno, él no nos amenaza a juguetes, nos amenaza que a revólver, que a machete y que bueno. Y entonces le dice al CIRA, le dice, pues ságanlo papá, de una vez mátenos. Es que la gente me dice que ¿qué hago yo con tantos hijos? Entonces vuelvo y yo le digo, pero yo qué culpa, si nuestro señor me los socorre, yo no los voy a matar. Yo fui al centro de higiene dos veces. Entonces me dijo el doctor, me preguntó que cuántos hijos tenía. Entonces yo le dije que 11. Entonces volvió y me dijo el doctor, me dijo, pero ¿qué hacen? Usted sí tiene modos de que los eduque o obtenerlos bien. Entonces le dije, no doctor, nos toca trabajar en alfarería, trabajamos en alfarería. Nosotros somos muy pobres. Entonces volví y le dije yo, pero entonces usted ¿por qué no hace el deber de ir en alguna parte a ver si le dan algún remedio? Porque ¿qué hace usted con botar tantos limoneros al mundo? Es que yo me siento tan harta y tan aburrida y yo no sé qué camino coger. Es que yo digo que nuestro señor socorrele tantos hijos a un pobre y como a un rico no le socorre. Y teniendo plata y teniendo modos. Nuestro señor debía de ser justo, socorrele a un pobre, socorrele de cinco a seis. Pero yo ¿qué hago ya con once familias? Y el pago del Alfredo no es nada, porque él no hace más sino coger la tienda y tomar. Y por la noche llegar a ponerse la pieza de ruana y a pegarle a los pelados. Yo me he tocado humillarme porque en ninguna parte me han trabajado por los pelados. Porque ya lo conocen a él y él no hace más sino en la borrachera y pelear, buscar peleas y se acabó. Gracias. 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 Esta etapa de carga del horno se prolonga de tres a cuatro semanas. El proceso de cocimiento de ladrillo dura mes y medio. Cada horno tiene capacidad para aproximadamente 30.000 ladrillos. Las emanaciones de gas carbónico que estos producen dan origen a graves afecciones pulmonares y frecuentes casos de muerte por intoxicación, ya que las viviendas están construidas cerca de los hornos. La infancia no es una etapa protegida. El niño se ve obligado a asumir prematuramente la responsabilidad del adulto. Gracias. 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 Gracias.